La Realidad La Realidad La Realidad La Realidad Tan solo nos amarga La dicha de vivir ¿Para qué seguir viviendo? Si no puede resignarte ¿Para qué seguir queriendo? Si jamás yo cambiaré Es mejor que yo me vaya Y que sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Y que sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Pero con felicidad Y que sufra la partida